En el capítulo anterior vimos cómo Dios sobró por medio del pueblo para sacar a una reina que gobernaba vilmente e iba en contra de Dios. En el capítulo actual nos encontramos con Joás, un niño de siete años que tuvo que gobernar a Israel a tan temprana edad. En un principio hizo lo correcto ante Jehová, pero después de un gran dolor desvió del camino. Desde sus comienzos como rey, Joás tuvo el acompañamiento de Joiada, el cual era el sumo sacerdote del reino. La Biblia nos dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios, que fue quien reconstruyó el templo que la reina anterior había destruido. Es bueno pensar que la influencia positiva de Joiada fue una de las razones por las cuales Joás se mantuvo firme e hizo lo recto. En su ímpetu por agradar a Dios, mandó a reconstruir el templo siguiendo los estatutos dictados por Moisés. El rey decidió poner un arca en donde la gente del reino llevara sus ofrendas para la reconstrucción del templo. Y así fue. Día tras día esto ocurría y el arca se llenaba de dinero. El pueblo estaba contento, el templo se reconstruía, el reino prosperaba bajo las bendiciones de Dios, Joás reinaba de la mejor manera y Joiada estaba a su lado, firme como siempre. Todo iba muy bien hasta que Joiada, ya viejo, muere. Para Joás como para el reino seguramente fue un gran dolor y una gran pérdida. Joiada el representante de Dios en el pueblo, el líder espiritual, el que había acompañado todo el proceso de reconstrucción, ya no estaba, había muerto. Es en ese punto de la historia del rey donde empieza su declive. Seguramente abrumado por las tareas en el reino, además del dolor de perder a su mentor de toda la vida, Joás se aleja de Dios, se aparta, empieza a buscar cosas que no agradan a Dios. ¿Cuántas veces te sentiste así? Todos en la vida podemos pasar o estamos pasando o vamos a pasar por situaciones de dolor, de conflicto, de luchas, que nos llevan a repensar muchas cosas. El tema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar la decisión de Joás de alejarnos de Dios? ¿Vamos a buscarlo con más fuerzas? Joás conocía a Dios. Él sabía que las cosas, qué le agradaba y qué no. Este capítulo empieza diciendo que Joás hacía lo correcto delante de Dios. Pero ahora todo había cambiado. Tanto el rey como el pueblo volvieron a sus malas costumbres y empezaron a adorar a ídolos paganos, rindiéndoles culto y adoración. Se olvidaron de Dios y de todo lo que había hecho por ellos. Pero Dios no se olvidó de su pueblo. Sino que levantó a Zacarías, hijo de Joiada, para que hable al pueblo en busca de su arrepentimiento. Pero no surgió efecto. En vez de arrepentirse, Joás mandó a matar a Zacarías sin recordar todo lo que Joiada y Dios habían hecho por él. Un detalle interesante en la historia. Cuando Joiada muere, lo sepultan en las tumbas junto a los reyes, en reconocimiento por su gran labor hacia el pueblo. Pero con Joás no fue así. Cuando lo mataron, lo enterraron en las afueras de las tumbas, por todo el mal que había causado al pueblo de Dios. Si uno lee esta historia, se da cuenta que en realidad Joás nunca entendió cómo debía comportarse y cómo agradar a Dios. Durante su infancia y adolescencia tuvo las mejores influencias y todo parecía marchar bien. Pero al primer golpe que la vida le dio, se apartó de Dios. Muchas veces queremos saber y entender cómo hacer en nuestra vida. Pensamos que así como estamos, vamos bien. Pero en la primera de cambios, de dificultades, pecamos contra Dios una y otra vez. Pero hay algo más. Dios en su misericordia nos perdona. Nos busca para empezar de cero. Aprovechemos esta gran oportunidad y no seamos como Joás que se olvidó de aquel que le había dado todo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener contigo una dependencia real y permanente. Ayúdanos a ser fortalecidos por tu palabra, por tu voluntad, aplicada a nuestra vida. Danos fuerzas para aprender estas lecciones y para vivir una vida dependiente de tu palabra. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.